Hermana Chunga, esta es la agencia de viajes donde yo compro mi boleto. Más le vale, Mari, porque ya sabe. Buenos días, hermana Chunga, bienvenida a Iva Travel. Yo voy a ser el agente de viajes que la va a atender el día de hoy. ¿En qué le puedo ayudar? Ya me habían dicho que la agencia era muy buena, pero no sabía que habían hombres tan guantes acá y con esa voz tan sexy. Ay, no, qué barbaridad usted, hermana Chunga. Qué loca. No le pare bola, ella va para la República Dominicana. Ay, gracias, hermana Chunga. No se preocupe, ahorita mismo le cotizamos su paquete a República Dominicana. La salida la quiero para el 26 de febrero, regresando el 3 de marzo. Aquí está el pasaporte. Bueno, hermana Chunga, ya está todo listo. Aquí le entregamos su boleto aéreo. Gracias por confiar sus vacaciones con Iva Travel. Uf, lástima que usted no se puede ir conmigo, papacito. ¡Chama! Y Dios mío va a poder controlar mi lengua. ¡Ay, ay!